Buenas tardes, la Policía Nacional informa que próximo al mediodía de hoy se entregó de manera voluntaria el joven Allison de Jesús Pérez Mejía, apodado Chiquito, quien era buscado de manera activa con relación a la muerte del joven de apenas 19 años de edad, Joshua Omar Fernández de Sena, en un hecho bajo investigación ocurrido el pasado 16 de abril en el sector de Naco, en esta capital. El detenido será puesto a disposición de la justicia a través del Ministerio Público en las próximas horas para que se reconozca medida de cohesión en conjunto con otros elementos, otros ciudadanos que están siendo también procesados con relación a la muerte del joven Fernández de Sena. Han acontecido los hechos, se han juzgado y se han condenado, cada quien con lo que se merece. Ok. El doctor Nastra ha mostrado preocupación, también ha dado declaraciones de cómo es la educación que él trató de darle a su hijo. ¿Qué mensaje usted le da a él? Bueno, respecto a eso, él, ya como dije anteriormente, él sí trató de educar, o lo ha educado bien, pero si el hijo no quiere, pues él no va, por más que lo intente, si el hijo se negó, ya no lo va a hacer. Eso es así. Pero si se dejan llevar, que hay niños, hay adolescentes, como es que ya, porque los niños tú lo dominas, por más que siempre se pones rebelde cuando va creciendo. Pero si no lo llevas como él, lo aconsejas, yo supongo que él también lo hizo así. Pero todo el mundo no tiene el mismo ADN, hay sangre fuerte, hay sangre más pasiva. La de nosotros es una sangre tranquila, pasiva, sin pleito, sin nada. Entonces estamos así, tranquilos. Y no sé qué le aconseja a ellos del doctor Nastra. Él hizo su trabajo, pero el hijo no lo puso coger. Ok. Él ha dicho, ha mostrado la intención de, si es posible, reunirse con usted. ¿Estarían ustedes de acuerdo con reunirse? Bueno, yo me, de la forma que es, estando mi abogado presente, y simplemente para, si es el deseo de ir y darme el, vamos a decir, como decimos aquí, el pésame, o la cuestión con lo que pasó con mi hijo, pero ningún tema tocado con lo que está pasando. Eso dejárselo a los abogados que hablen ellos su tema. Yo no hablo ya de ese caso. O sea, no le guardo ningún rencor de manera personal. Jamás, jamás. Yo admiro al doctor Nastra. Yo lo admiro. Y lo quiero también. Porque eres muy buena persona. Eres buena persona, yo lo quiero hacer, eres buena persona. Él no tiene la culpa de lo que el hijo hizo, o está haciendo, o ha hecho. Porque muchas veces lo hacen escondido, porque las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo los hijos. Eso es lo que sucede. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.